Las vetustas infraestructuras de las casas de salud. Quiero decirle al gobierno que por favor cambie, que la salud es más importante para nuestro país. Tratos denigrantes a los pacientes. Son unas groseras, que entienda bien que esto no es así, que llévele al subcentro tantos cosas. Y el desabastecimiento de la medicina hospitalaria. Hoy aquí nos toca salir afuera a buscar medicina. Es parte de la historia ecuatoriana. Esto gracias a la inversión del estado en el área de salud, que desde el 2007 hasta el 2014, es más de 11 mil millones de dólares. Ni de aquí de la farmacia ni del médico, ¿no? Están, atienden muy bien. La inversión ha estado dirigida en la capacitación a los profesionales, el mejoramiento en la atención y seguimiento, y obras de infraestructura por más de 1.400 millones de dólares en seis años. En el 2010 el presupuesto era alrededor de 13 millones, y en el 2014 un poco más de 26 millones. El hospital Francisco y Casa Bustamante de la ciudad de Guayaquil, que semanas atrás se convirtió en el primer hospital público de habla hispana, en recibir la acreditación internacional de la organización Accreditation Canada International. Decidió el hospital Liborio Panchana de Santa Elena, y hay más de 40 hospitales ecuatorianos que esperan ese reconocimiento. Actualmente es un hospital moderno, que contamos con toda la tecnología. Ahora, Ecuador cuenta con especialistas altamente capacitados, como más de mil servidores ecuatorianos y extranjeros, vinculados al programa Ecuador Saludable Voy por Ti, y otros mil becados, gracias al plan de especialización de médicos desde el 2012. Gracias al incremento de la confianza ciudadana en los servicios públicos de salud, las citas médicas aumentaron a 40 millones en el 2014, en comparación a 16 millones en el 2007. Además, hubo un incremento de 20 mil servidores de salud, y el aumento salarial a 17 mil profesionales. Fabio LaSanto, Natese Televisión.